El Instituto Tecnológico Superior de Tela firmó una alianza estratégica con la Alcaldía de Guanaja y el Centro Juan Bonal, residencia universitaria que acogerá a estudiantes de la isla. El propósito del convenio es movilizar los estudiantes de Guanaja a Tela para que estudien la carrera técnico universitario en alimentos y bebidas, y los estudiantes de Tela viajen a Guanaja para hacer su práctica profesional. El propósito de esta alianza es lograr la movilidad de estudiantes de Guanaja a la bahía de Tela. Ese es un proyecto que se está gestando y vamos para ello. Van a decirle a ustedes, Gustavo, ¿van a firmar documentos? No. Siempre decimos, nada de documentos, solo de firma, ya con acción. El próximo septiembre, esperemos que a raíz de la firma de hoy, tengamos 10 estudiantes más. Becados por la Universidad, 5, y becados por el municipio de Guanaja, otros 5. O sea, son 10 estudiantes becados de Guanaja. Y dentro de los compromisos de Guanaja, el señor alcalde nos va a habilitar la casa de huésped, donde ahorita está abandonada relativamente, pero esa casa de huésped de la municipalidad de Guanaja la va a habilitar para que sea una residencia universitaria dentro del campus y de este Telauna. Entonces, eso es parte del proceso que estamos llevando a través de la Corporación Municipal representada por ustedes. El tiempo que tomaron para estar presentes, como precisamente acompañar a Guanaja en este evento y en este lato acá mismo que vamos a hacer juntos. Entonces, realmente sí me llena de emoción y también de alegría. ¿Por qué? La vicealcaldesa y mi persona somos el ejemplo que uno puede hacer en la comunidad para educación. Es la única herramienta que nadie se lo puede quitar. Uno puede perder todo material, pero la parte educativa no se lo puede quitar. Nuestro centro, con un espíritu también humilde, hospitalario, que aporta este grano de harina a estos sueños e ilusiones de estos jóvenes y de las comunidades que con gran convencimiento apoyan y creen en ese desarrollo, en esas posibilidades de crecer de nuestra juventud. Ahí tienen su casa. Los jóvenes saben que serán muy bien recibidos. Nuestro aporte es brindarle todo lo mejor que está en nuestras posibilidades, que se sientan en casa, que se sientan en familia y quizá nuestra presencia sea también convertirlos a ellos en verdaderos hombres y mujeres que nuestra sociedad hoy necesita. Los estudiantes no pueden perder de vista que realmente nadie, absolutamente ni nada, va a poder suplantar en ustedes lo que pueden ustedes llevar, sobre todo el encanto que ustedes pueden llegar a tener de ser extraordinarios profesionales y que eso lo puedan transmitir y lo puedan llevar. Esta pasión y este aprendizaje que están teniendo en esta universidad, como decía el señor alcalde Miller, es de ustedes, nadie se lo va a quitar. Pero lo tienen que hacer con honradez, con ética y sobre todo con aquella impronta de que son finales. Son pumas, y esos pumas son ustedes y ustedes tienen que ir a sembrar. Nosotros necesitamos rescatar la culinaria hondureña porque es extraordinaria. En todos los rincones del país hay una enorme riqueza culinaria y nosotros no la estamos explorando, explotando de la mejor manera. Acá sí se está haciendo. Hoy estamos dando un paso importante, pero apenas eso, otro paso. Ya no es motivo de ni siquiera de tanto halago. Para mí venir a Tela en el sentido de algo progresivo o algo mejor o algo bueno, porque yo ya sé que Tela va a ir por esa dirección. Entonces no es que no lo vamos a producir, ni es que no lo vamos a respaldar, pero ya realmente no es una sorpresa venir a Tela y ver algo extraordinario como lo que vamos a ver ahora y saber que el rumbo que lleva es verdaderamente extraordinario y que va a crecer y que hay proyectos comunitarios y que hay proyectos de nuevas carreras y que hay más presencia, no solamente local, sino que presencia en donde ya Tela está brillando en toda la zona y en toda la región. Y eso es importante. El doctor Herrera inauguró el primer laboratorio de alimentos y bebidas donde garantiza a sus estudiantes la práctica profesional. El programa concluyó con la celebración del séptimo aniversario de la educación superior en la ciudad de Tela, a la que asistieron estudiantes, cuerpos docentes, la Cámara de Comercio y el doctor Santiago Ruiz, quien fue el primer director del centro regional. Próximamente, el Instituto Tecnológico estará inaugurando el Laboratorio de Tecnología, donde el estudiante va a tener acceso a la biblioteca virtual, al laboratorio contable y un centro colaborativo de trabajo universitario apoyado por la cooperación internacional. Gracias por ver el video.